¡Suscríbete al canal! La ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista, el número 6, Dubái Apil. Quinta ubicación, viene corriendo rápidamente por el centro de la pista, ganando terreno el número 2, Camapón. Abierto lo viene haciendo el número 7, Zigway. Pasa la señal indicatoria de los 1.100 metros y pasó a comandar la carrera rápidamente por el centro de la pista, el 3, el Quincito. Saca ventaja sobre el número 7, Zigway. Al tercer lugar, abierto, viene corriendo el 9, el maletín. Cerca lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el 5, Garufa Max. Abierto viene corriendo el 8, Secato, más abierto aún el 10, Adorado Rim. Abandonaron el opuesto, enfrentan la señal indicatoria de los 700 metros y va a haber lucha en la verantera. Por dentro el 3, el Quincito, abierto el 7, Zigway. Se viene arrimando por el centro de la pista, el 10, Adorado Rim. Cuarto ubicación por dentro para el 8, Secato. Quinto viene corriendo por dentro el 5, Garufa Max. Enfrentan los 400 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Pasa a comandar la carrera el 7, Zigway. Estira ventaja sobre Adorado Rim, el 3, el Quincito. Descuentan los competidores. Los últimos 200 metros para el disco y se va afianzando el 1, el 7. Zigway va estirando 4 cuerpos de ventaja. Sobre el 10, viene estropellando por el centro de la pista el 2. Último 50 metros para el disco. Fácil, galopando a puro brazo. Francisco Panchito Riggi lleva la victoria al 7, Zigway. Amplia ventaja sobre el 10, Adorado Rim. Tercero el 2, Camapón. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Clásico Isidoro Aramburú, grupo 3 para la escala internacional. Nuevo triunfo de Zigway. Caballeriza Sandonato de Azul, entrenador Lucas Turnú, jockey Francisco Agustín Arregui. El señor presidente de la comisión de carreras, Manuel López, hace entrega de la copa a los propietarios de Zigway, los señores Cacela, Aznar, Comas y Sanardi, la gente de O'Brien y Chivilcoy, celebrando este triunfo. ¡Vamos, Zigway! ¡Vamos, Zigway! A continuación, el señor integrante de la comisión de carreras, Alejandro Marossi, hace lo propio con el entrenador, recibe el señor Lucas Turnú. ¡Vamos, Zigway! A continuación, en representación de la familia de Don Isidoro Aramburú, Francisco José Aramburú hará entrega de una copa al jockey. Recibe Francisco Agustín Arregui. Los invitamos a posar en la foto grupal con los premios. Felicitamos a los triunfadores, la gente de O'Brien y Chivilcoy, que son los dueños de este caballo, y a la familia de Don Isidoro Aramburú, que todos los años nos acompañan aquí en el hipódromo de la plata. Muchísimas gracias. Bueno, mucha algarabía aquí por el triunfo de Zigway. Estamos con su jockey, Francisco Agustín Arregui. Fran, contame cómo fue la carrera, porque te tenés que ir a montar. Bueno, buenas tardes. La verdad que hizo todo muy bien. Ganó muy fácil. La verdad que le tenía mucha fe, pero me sorprendió. Ganó más fácil de lo que esperaba. Pero era brava la carrera hoy. Le vinieron a correr varios, y sin embargo les ganó, y les ganó claramente. Había corrido hace poquito tiempo. Sí, la verdad que sí, pero la verdad que le teníamos mucha fe, porque el caballo había seguido muy bien. Está bien que hoy la carrera era más brava que la otra vez, pero la verdad que el caballo, como te dije en la nota anterior, el caballo va mejorando carrera a carrera, y hoy la verdad que ganó muy bien. Recién tuviste un gesto que me gustó mucho. Vos sos de Turf, de parte de familia paterna, materna y demás. ¿Qué hiciste con uno de los premios que recibiste? Sí, se lo regalé al variador, al que lo varía siempre, que la verdad que lo conoce muy bien al caballo, lo varía todos los días a él. Y la verdad que es un agradecimiento a él, porque tal vez el día de la carrera no se ve, pero el peón, todo el equipo del trabajo de la mañana, la verdad que se lo merece. Y vos te merecés los triunfos por ser buena gente. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Felicidades. Francisco Agustina Regui se llevó con Sinkwave, el clásico Isidoro Aramburú. Seguimos con la reunión.